El sueño de todo fotógrafo es hacer fotos en una carroñada. Hoy os desvelamos las claves para que ésta sea un éxito. ¡No os lo perdáis! Estamos en El Espinar, Segovia, España, donde tenemos varios muladares regularmente abastecidos por el colectivo Azálvaro. Una zona ideal para tratar el tema de hoy. En este paraje de singular belleza, que no hay que olvidar que es reserva de la biosfera, podemos disfrutar de especies emblemáticas como pueden ser el águila real o el águila imperial. Además, entre otras muchas aves, no será difícil observar buitre negro, buitre leonado, alimoche, milano real, milano negro, y varias especies de córvidos. En días como hoy, con climatología muy adversa, tendréis muchas oportunidades de hacer fotos diferentes, con viento, nieve, lluvia... Ahora, eso sí, si realmente queréis disfrutar, os aconsejo que estéis en un lugar bien aislado, como este observatorio o los Hides del colectivo Azálvaro. Para la fotografía de aves carroñeras, yo os recomiendo que coloquéis algún posadero. ¿Cuántos colocaremos? Bueno, a veces nos puede la emoción y queremos colocar muchos, pensando en que si no se posan en uno, se posarán en otro. Habrá que tener cuidado con esto, ya que al final, seguramente, algunos de ellos nos van a molestar. ¿De qué tamaño? Bueno, tendremos que pensar qué especies queremos fotografiar. Si en la zona solo hay milanos y córvidos, no vale la pena colocar grandes troncas, ya que las aves que allí se posen quedarán demasiado pequeñas y no resultará estético al quedar desproporcionado. Para fotografiar córvidos y rapaces de tamaño medio, como milanos y ratoneros, a mí, particularmente, me gusta colocarles dos tipos de posaderos. Uno bajo, de forma que éste va a quedar disimulado por la vegetación, o incluso, algo que se podría hacer es un pequeño agujero en el suelo y colocar ahí algo de carroña. Y otro que sería una rama alargada y fina. Estos les gustan mucho a los milanos para esperar su turno a la hora de comer o para descansar tras haber comido. El colocar piedras como posaderos no siempre va a ser la mejor elección, ya que si tenemos uno de piedra y otro de madera, la mayoría de las veces elegirán el segundo. A los milanos los vamos a ver muchas veces dando vueltas y vueltas por encima de la carroña. Lo que están haciendo es elegir un resto que les guste. En ese momento, se van a lanzar en picado para recogerlo sin parar en el suelo. Para evitar esto, lo mejor que podemos hacer es colocar piezas suficientemente grandes para que no se las puedan llevar. Para fotografiar buitres, montaremos escenarios con posaderos robustos y bajos. A estas aves carroñeras les gusta ir caminando y dar un pequeño salto para encaramarse a ellos, sin hacer demasiado esfuerzo. Por eso, los troncos más altos no suelen dar tan buenos resultados. Además, es importante que los sujetemos bien al suelo, ya que al aterrizar y al despegar hacen mucha fuerza y podrían tumbarlos. Intentaremos calcular las distancias lo mejor posible según la focal que tengamos. Si disparamos con cámaras que tengan un factor de multiplicación aproximado de 1,5, las distancias orientativas para fotografiar buitres en su posadero serían de unos 35 metros para un 500 milímetros, 25 para un 300 y un mínimo de 40 metros si trabajamos con digiscoping. Por otro lado, si utilizamos un posadero más pequeño para milanos y córbidos, nos colocaremos a 15 metros del posadero si trabajamos con un 500 milímetros, a 12 si lo hacemos con un 300 y un mínimo de 20 metros si hacemos fotografía con digiscoping. Es recomendable dejar distancia de más que de menos, ya que si estamos demasiado cerca y un ave no entra en nuestro encuadre, podemos estropear toda la jornada. Si sobra un poquito, siempre tendremos la posibilidad de recortar o de componer con elementos del paisaje. Podremos hacer diferentes encuadres, conseguir aves con las alas abiertas e incluso la posibilidad de utilizar multiplicadores. En cambio, algo que sí es recomendable hacer es dejar trozos de alimento cerca para obtener primeros planos. En estos casos podéis probar con diafragmas muy abiertos para conseguir desenfocar el primer plano y el fondo. Tenemos que procurar que el fondo esté lo más alejado posible, ya que así estará desenfocado y centraremos toda la atención en la especie que estemos fotografiando. Estamos en un height muy original. Es un contenedor de fibra de vidrio reconvertido en escondite para fotografía. Resulta muy cómodo y está recubierto en su interior con espuma aislante, lo que nos va a garantizar una temperatura más agradable tanto en invierno como en verano. Una regla básica a la hora de fotografiar aves carroñeras es que debemos dejar el equipo quieto y permanecer inmóviles hasta que las aves empiecen a comer y veamos que estén relajadas. Si nos precipitamos, corremos el riesgo de que se marchen y que no regresen en toda la jornada. De todas formas, si queréis más detalles de cómo actuar dentro de un height, os recomiendo que no dejéis de ver el capítulo 2 del curso de fotografía de aves. El proyecto Trino tiene como principal objetivo promocionar el turismo ornitológico en la comunidad de Castilla y León, España. No se deben hacer carroñadas ilegales. Por ello, el colectivo Azálvaro cuenta con todos los permisos y homologaciones necesarios. Si te ha gustado, dale al me gusta. Y si no quieres perderte nuestros próximos vídeos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!